El Instituto de Secundaria de Marchena López de Arenas ha puesto en marcha una nueva edición de su concurso Joven Emprende, dirigido a estudiantes de grado medio y grado superior que deseen adentrarse en el mundo empresarial con la creación de una idea propia y novedosa en algún sector. El plazo de inscripción finaliza el 10 de febrero y la entrega de proyectos el 31 de marzo. Los objetivos con los que se pone en marcha esta idea son el de fomentar la excelencia en la elaboración de iniciativas de tipo empresarial, potenciar y galardonar la idea como base esencial y punto de partida en la elaboración de un proyecto emprendedor de éxito. También estimular el espíritu emprendedor desde la escuela, acercar el mundo educativo al de la creación de empresas, premiar el sentido de la iniciativa, creatividad y el comportamiento emprendedor de los alumnos que estudian ciclos formativos, tanto en grado medio como en superior, valorar también el desarrollo de capacidades como la observación, la iniciativa, la asunción de riesgos, la toma de decisiones y la resolución de conflictos, así como el trabajo en equipo y potenciar y valorar el trabajo compartido entre diferentes familias profesionales. El concurso, un año más, consistirá en la presentación de un proyecto en el que se expondrá y explicará una idea de negocio, recogiendo todos los pasos para la elaboración de un plan de negocio, desde el origen de la idea hasta el análisis de su viabilidad. Se debe estructurar el proyecto empresarial en varios apartados, como en sus antecedentes, la actividad, el plan de producción o de marketing, etc. Los equipos se compondrán de un máximo de tres alumnos, con trabajos novedosos que no hayan sido premiados con anterioridad ni puestos en marcha empresarialmente hablando. Para valorar los trabajos presentados, el Tribunal tendrá en cuenta la cercanía a la realidad, el grado de desarrollo y elaboración del plan de empresa, la originalidad y la exposición y defensa del proyecto ante el jurado. Las inscripciones al concurso deberán realizarse con la fecha límite del 10 de febrero de 2017, siendo el plazo fijado para la presentación del proyecto en sí el día 31 de marzo también de este año. El fallo del jurado tendrá lugar el viernes 9 de junio en el IES López de Arenas, celebrándose previamente ese mismo día y el anterior, el 8, unas jornadas de emprendimiento. Se otorgarán cuatro premios a los cuatro mejores proyectos presentados de grado superior y dos premios a los dos mejores presentados en grado medio. Los premios consistirán en diferentes regalos y reconocimientos de las entidades patrocinadoras. Los proyectos finalistas que deseen llevarse a cabo serán asesorados por técnicos de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y también por la empresa marchenera PC Asesores. Si desean más información pueden contactar con el IES López de Arenas.